amigas como es tan bonito miércoles el día de hoy pues amanecí bien 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 activa me levanté bien bien tempranísimo hasta medio tiempo de trapear en la parte de abajo entonces le hice licuado axel ahora sí alcance a hacer todo lo que tenía que hacer vean ya no bien producida con mi outfit del día de hoy que lo estarán viendo en el próximo vídeo de la semana de outfits entonces por allá lo van a estar viendo completo y pues que creen que hoy toca ir por pedido de class porque llegó un mega 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 pedido yo creo que hoy voy a estar grabando ese vídeo de class y si alcanzo grabó otro de shim que también tengo pendiente entonces hoy va a ser un día súper productivo amigas súper súper productivo me encanta comenzar el día sí ayer intenté grabarles blog se me fue la onda y ya no les seguí blogueando pero intentaré que hoy sí suceda porque tengo pues abandonado los blogs y te quiero ir a bodegorrera a ver qué veo de decoración navideña no para mí sino porque al árbol de mi mamá le faltan cosas ya lo pusimos el árbol allá ya le ayudamos a poner las luces también en la casa pero siento que le falta le falta y a pesar de que pues en esta ocasión yo creo que este año no vamos a estar toda la familia unida este pero pues hay que revivar ese espíritu navideño entonces vamos a echar ganas le vamos a echar ganas y quiero ir a ver esto pero no sé si vaya ahorita temprano o en la tarde porque por lo regular temprano es que me pongo a grabar porque los niños están en casa estoy agarrando ese hábito para que así no haya tanto escándalo porque cuando están ellos en casa y yo estoy grabando me están haciendo un escándalo y a veces pues hay muchas de ustedes que no les gusta que por el ruido que no se escucha o que yo no les hago caso a los niños pero no es eso es simplemente que no sé por qué pero siempre que estoy grabando se les ocurre hacer escándalo muchas de las de por acá de youtube me entenderán que somos mamás y como que quieren también salir en los vídeos los hijos entonces pues sí este lo saco en los blogs no en los vídeos porque este pues son reseñas entonces tiene uno que estar dedicada hablando en las prendas y no 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 se puede y pues sí en los blogs ellos son los estrellas de las estrellas de los vídeos pero pues vamos a darle con todo ahorita todavía no despierto el in ella sigue dormida la voy a despertar para cambiarla para llevarla al kinder bien ahí hace el aro porque les digo que ya ya anduve este empezando con el primer vídeo del día así que pues vean vamos a darle ahorita no sé si es en un cafecito ahorita o irme a tomar con mi mamá porque quiero comenzar el día bien activo entonces yo creo que voy a tomar me trajo pan santiaguayera así que yo creo que sí vamos a comer para echarle más a la lonja que no se alimenta sola así que bueno pues bonito día amigas y vamos a echarle ganitas arreglense vean se bonitas para ustedes mí me voy a poner la mochila me voy a poner la mochila Estamos en un... Pues bien, amigas, ya fuimos a dejar Aileen, la arreglé, ya ni les grabé cuando la estaba arreglando, pero ya la arreglé y la llevamos, este, y ya. Ahora sí, vamos a hacer lo que les comenté, no sé si me pongo a grabar ahorita o más al ratito, pero pues aquí vamos a andar, seguimos blogueando. Vine a tomarme el café con mi mamá, solo que no les lo veo ahí con ella porque a ella casi no les gusta, pero pues aquí andamos. Vean, tiene la casa tapizada de cuadros de todos los nietos, son bastantes, así que, pues algún día les voy a dar un tour por la casa de mi mamá. ¿Qué creen? ¿Qué? Este, comimos pollo en chile seco. Y vean, aquí está la prueba, y todavía no comía. Vean, toda la blusa me la manché y hasta el pantalón le cayó. Ay, no, 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 y ahora me voy a cambiar porque, este, pues, ni modo que ande así. Ay, no. Y mi outfit súper bonito, me encantó, y bueno, me lo voy a tener que quitar, ahorita a ver que me atoro, porque todavía tengo cosas que hacer. Y tengo que ir a hacer unos mandados todavía, porque mañana es el desfile de la escuela de Axel, y este, y va a salir de Francisco y Madero. Entonces tengo que ir a comprarle unas cosas, eh, que va a ocupar. Y todavía le tengo que hacerle una cosa esta que lleva aquí, tricolor, pero se la quiero hacer como de papel. Nada más va así por adentro de, de, este, del traje. Y pues sí, así que ahorita todavía tengo cosas que hacer, y no grabé, muchachas, no grabé, no alcancé, ahorita ya casi es hora de ir por Ailín, y se me va el día así. Me puse a ponerle la malla al árbol de mi mamá, y este, y me gustó, cambió totalmente, le dio un giro, la verdad sí le hacía falta algo. De hecho, esa malla se la pusimos el año pasado, pero siempre se la ponía así como alrededor. Y ahora, este, miré videos en TikTok, y me gustó como la están poniendo ahora así como de forma lateral así, vertical. Este, y me gusta como se ve. Se ve, quedó súper bonito, me gustó. Me gusta más como se ve así. Entonces me voy a cambiar, y este, y voy a, voy a esperar, primero vamos a ir por los niños, y ya ahora sí vamos a ir a comprar lo que, lo que voy a necesitar. Este, voy a buscar ahorita a ver si tengo, eh, sí porque no, 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 no voy a alcanzar. Ya, ya son las once, pasadito de las once, entonces, ahorita me cambio, y voy a ver si, si les alcanzo, si, no, no creo que alcance. Yo quisiese, pero no pudiese. Entonces, mejor me apuro antes de que se me vaya el rato, muchachas, porque todavía les tengo que editar un blogcito que les grabé. Este, anduve buscando decoraciones en Coppel, nomás por bobear, porque quiero como ir poco a poco, este, agregándole decoración a la casa. Tiene demasiada decoración, pero son decoraciones que siento que ya no van, que ya no se andan usando. De hecho, como les dije, quiero pintar estos muros, ya no los quiero amarillos. Este, en ese entonces, cuando nosotros los pintamos así, ya tiene muchos años. Y la volvimos a retocar hace como dos años, este, de este color. Pero ya no, ya siento que ya, ya dio todo lo que tenía que dar, ya no quiero ese color, no me gusta. Además, en los videos siento que se ven como oscuros, no sé, se ven muy cálidos. Y creo que ahora los quiero pintar como color, como cafecitos, para que todas las paredes sean blancas. Quiero pintar todas las paredes de blanco. Mi esposo no quiere blanco toda la casa porque dice, de por sí, así, en color crema. Los niños la ensucian, o sea, las paredes. Este, a pesar de que la cuidamos bastante, Aileen sí nos dio mate con eso. Este, Axel no me rayó tanto paredes ni nada de eso. Se portó muy bien esta que sale y como llegó ya grandecita cuando nos venimos aquí. Entonces, ella tampoco rayó paredes. Pero Aileen, literalmente, me rayó todas las paredes. Cada pared en un rinconcito está rayada por ahí, la marcó. Entonces, por eso quiero aprovechar. Pero es que no hay dinero, no hay dinero para pintar toda la casa de un jalón. Entonces, vamos por partes. Pero los muros sí los quiero pintar así como chocolate. Me gustó, me inspiré mucho en la casa de una influencer que me gusta bastante. Tiene un estilo súper bohemio, me encanta. Y tiene sus muros así de su casa. También tiene tantos muros así arriba como yo. Y los tiene color chocolate. Y se ven bonitos. Son como tipo madera. Este, se ve así. Pero yo no sé si ponerlos, pintarlos así color chocolate, como me salga más barato. O ponerles un tapiz. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que con tapiz sale barato, pero es menos durable. Y, obvio, la pintura, pues, no se va como desgastando. No sé, vamos a ir viendo. Pero sí les digo, entonces me apuro porque nomás ando como perica, hable y hable. Y se me va a ir el rato así. Así que ya va a ser hora de ir por ahí. Entonces me voy a cambiar porque no puedo ir así. ¡Gracias! 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 Este, también. Este, ya pasé por el pedido de class. Así que sí va a haber hall, muchachas. Sí va a haber hall, pero no sé si hoy o mañana. Pero de qué va a haber, va a haber. Y mega mega hall de class. Así que espérenlo. Estoy viendo porque va a entrar carro aquí donde estamos. Y creo que quieren que nos muevan. ¡Gracias! 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 Venimos a comprar una cosa y salimos con otras. ¡Al salón! ¡Eso! ¡Ah, bonito! ¿De qué es? ¿De dentista? Sí. ¿A quién le vas a arreglar los dientes? ¡A mi papi! ¡A mi papi! ¡Ja, ja, ja! Me perdí. Me perdí porque me puse a ayudar a mi mamá con unas prendas que va a sacar también de su closet, está sacando mucha ropa y zapatos, entonces me puse a ayudarle, se me fue toda la tarde literal, tomando fotos y todo eso, entonces se me fue la tarde, ya no les seguí blogueando, este, y pues ya, me vine apenas hace rato, como a las 5, baña Aileen, me metí a bañar yo también, Aileen ya se quedó dormida porque no durmió durante el día, siempre se echa un sueño como a las 1 o 2 de la tarde, hoy no se durmió, entonces sí, este, cayó cansada, ya está dormida, este, y pues sí, ya no terminé de hacer lo que tenía que hacer, eh, la verdad me siento un poco cansada, porque como madrugué más de lo normal, de lo que acostumbro, entonces sí me siento algo cansada, quisiera ponerme, eh, a grabar, pero no sé si sea prudente porque, este, todavía tengo otros pendientes que hacer, eh, tengo que mandar otras fotos a mi hermana también, de unas prendas que, que le voy a mandar, ay no, y es un chorro de trabajo, estar, eh, buscando, tomando fotos, acomodando y todo ese show, entonces pues sí, este, ahorita solo quiero despedirme de ustedes para ya cerrar este vlogcito del día de hoy, porque no me quiero ir otra vez sin cerrar vlog, amigas, de verdad, muchas gracias a todas las que se han estado suscribiendo, eh, para ver estos vlogsitos por acá, y pues sí, espero que les guste mi contenido, eh, no soy una experta en esto de los vlogs, pero trato de hacer y dar lo mejor de mí, eh, Santiago todavía como que dice, no te da vergüenza y yo así de que, poco a poco, poco a poco se me va a ir quitando la vergüenza, no creas, no creas, todavía no del todo, pero pues sí, yo ahí le hago, porque la gente aquí literalmente se te queda viendo así como que cuando te ven grabando, y sí, este, no sé, como que es un poco, eh, intimidante que hagan eso, pero sí, eh, espero, eh, mañana ya, no sé, tengo pendiente todavía porque Axel ya le armé todo su traje para mañana, pero resulta que en la escuela, eso no se los conté cuando fui por él a la escuela, se cayó, lo tiraron por accidente, por andar jugando, y se las tiene una rodilla, entonces anda como un poco rengo, anda huileando de, de, de un pie, y mañana es el desfile de su escuela, entonces no sé si sea prudente llevarlo, no sé cómo amanezca mañana, ya este, le di es el desinflamativo, y para que se le quite el dolor, a lo mejor es el golpe, no sé, y este, dice que no le duele mucho, solo como que siento que si es el golpe, eh, ya le puse pomadita y eso, pero ahorita lo voy a meter a bañar y le voy a echar otra, un gel que tengo también para desinflamar los golpes, y ya pues, dependiendo cómo lo vea también, este, mañana tendríamos que ir al desfile y llevarlo, de hecho anduve viendo que, que outfit me voy a llevar mañana, creo que ya pensé, porque está el sol bien caliente, entonces, me voy a llevar manga larga, eso sí, tiene que ser algo de manga larga, y pues Aileen va a ir a la escuela, ella, el jardín no va a desfilar en esta ocasión, entonces, pues, este, la tengo que llevar a la escuela, ella, y, y él sí, él sí va a desfilar, entonces, vean, me estoy secando el cabello, y haz de cuenta que soy leona, la leona, entonces, así es, amigas, se acabó el glamour, y vamos a descansar, medio, bueno, se podría decir a descansar, eh, pero ahorita todavía no me voy a dormir, tengo todavía cosas que hacer, así que eso me voy a poner a hacer, porque si no, se me va a ir la noche, ahorita van a ser las siete apenas, pero pues, por acá ya está oscureciendo, no sé, entonces, que tengan una linda noche, y nos vemos en el próximo vlog, adiós.